En Argesa somos una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria industrial, nos dedicamos al sector de la deformación del acero en frío y también a máquinas para trabajar el forjado en caliente. Disponemos de unas instalaciones actualmente de 10.000 metros cuadrados. Todo el proceso es controlado exclusivamente por Nargesa, no dependemos de terceros. Un 80% de la producción va destinada a la exportación. La necesidad de Nargesa para adquirir un CAM, en este caso, nace por la adquisición de nuevas maquinarias, máquinas ya de cinco ejes, máquinas de altas prestaciones, en el cual su requerimiento ya son operaciones complejas. Nuestra recomendación a Nargesa fue utilizar SPRIT. SPRIT es la solución CAM enfocada al mecanizado de producción y que cubre perfectamente todas esas necesidades que detectamos en Nargesa cuando hicimos la primera visita o las primeras visitas, que es esa variabilidad que tienen de producto, de procesos. SPRIT es el que mejor encaja en esa solución, porque damos una solución global con un único software. Fácil de programar, muy seguro, perfectamente integrado, toda la solución de producción. Adquirimos SPRIT por una necesidad real de operaciones de cinco ejes complejas y, sobre todo, la versatilidad de poder fabricar piezas de una máquina o la misma pieza en otra máquina. Esa versatilidad de trasladar producciones de piezas de entre máquinas, SPRIT no lo puso muy fácil. Nargesa opta por SPRIT, por fiabilidad y también por la capacidad de ampliación. Nosotros, en una primera fase, obtenemos SPRIT hasta cinco ejes en continuos y, en futuro, ya estamos pensando en incorporar SPRIT con lo que serían las máquinas de medición, en nuestro caso ZOLER, de acuerdo, y el control de sonda. Gracias a SPRIT y la combinación de sus herramientas, somos capaces de obtener programas fiables para nuestras máquinas en menor tiempo. Por regla general, cuando trabajamos con SPRIT y tenemos piezas que tienen muchas operaciones, pues es mucho más fácil hacer cualquier modificación desde el departamento técnico y con el SPRIT, que hacerlo aquí a pie de máquina, ya que sería la cosa un poco más compleja. Hexagon nos lo ha puesto muy fácil a la hora de implantar SPRIT. Tanto el servicio técnico como en la misma casa Hexagon se han prestado a unos timings que hemos considerado muy efectivos a la hora de su implantación. Una de las diferencias en la formación en Nargesa respecto a otras empresas es que la empresa tuvo muy claro cómo se deben hacer las cosas. Se dio su tiempo y eso es un mérito suyo, porque si por nosotros fuera, nosotros nos adaptamos al tiempo que nos da el cliente, al espacio y el tiempo que él quiere dedicar a la formación. Pero en este caso, Nargesa tuvo muy claro que la manera de hacer las cosas bien es haciéndolas progresivas, consolidando procesos, consolidando conocimientos. Y eso es algo de agradecer, porque nos permite hacer un buen trabajo. Estamos muy contentos con el servicio técnico. Realmente, cuando hemos tenido una duda, cuando ha habido un problema en una pieza, han estado allí, siempre una respuesta rápida. Y realmente, Nargesa intenta siempre colaborar con Hexagon en lo que haga falta, porque es como una relación recíproca al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video-